Brasil, les doy la bienvenida acá a Facebook Chicos, recuerden ahí dejar su like Este video también va a estar colgado en Youtube Para que sepan, las personitas nuevas que aún no lo sabían Estos videos se van a quedar para la eternidad en nuestra cuenta de Youtube Así que si aún, 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 aún no sigues, no estás suscrito en mi cuenta de Youtube Chicos, está como ahí Saga y Mero, ok? Para que vayan allá a saludar El primero fue Pedro No, Borjo, no estoy Todavía no estoy Brian, gracias por tu like Yo no te acuerdas tanto de mí Sí me acuerdo Pedro Granado, yo sé que siempre estás ahí Ah No, aún no estoy en la cuenta de Estados Unidos Borjón, hoy la voy a crear Lo más posible es que mañana juguemos en la cuenta de Estados Unidos Pero no vamos a poder jugar en D-clasificatoria Porque obviamente hay que llegar a un cierto nivel Para recién poder jugar en D-clasificatoria Chicos, tengo entendido eso Creo que para jugar en D-clasificatoria donde hay que estar en el nivel más o menos 8 o algo así Más o menos Creo que sí, creo que sí Más bien ando sin maquillaje, chicos Porque me acabo de bañar Me acabo de bañar Entonces decidí no maquillarme para dejar refrescar un poco el rostro Porque de verdad que Que nada, chicos A veces mucho maquillaje hace daño Claro, Pedro Por eso te estaba diciendo Que tenía que haber llegado A nivel 8 más o menos Para poder recién Jugar Hola, Shadow Entonces, recién, recién te voy a llegar al nivel 8 para empezar Entonces, vamos La voy a abrir La voy a abrir hoy, chicos Voy a abrir una cuenta hoy Hola, Gianfranco ¿Cómo estás, amigo? Voy a abrir la cuenta hoy Para jugar mañana Pero ya no sería en de clasificatoria Sino nada más en En este Así, para jugar en campo Las personas que vayan a querer ingresar, chicos Recuerden compartir la transmisión y darle like Obviamente ya tienen que seguir la página Eso ni siquiera se tiene que decir, chicos Les voy a compartir Cuánto llevamos Yo pienso que sí podemos llegar a los 1000 Entre estos dos días Si compartimos bastante la transmisión Yo creo que sí podemos llegar Hola, John Saludos Saludos a todos Nos da John Gracias, John Por estar súper atento Bueno, chicos Como les estaba comentando Ya somos 927 Eso quiere decir Que vamos a llegar a los 1000 Ahorita es súper rápido Ay, qué bueno Qué bueno que mi teléfono Ya no se esté quedando colgado No sé qué le pasaba hace rato No No Se Quedé sola Primera sangre Aquí me atacan, brother Defiéndanme Defiéndanme Vamos a colocarla así Recuerden, chicos Que les voy a estar colgando El Poppy Blind Time Cómo pasarlo Estuve esperando a Killin Porque supuestamente Él me iba a ayudar a pasarlo El Poppy Blind Time 2 Esperé que me escribiera por privado Así que si ustedes lo conocen Ya díganle, chicos Que yo les estuve esperando Y que me ha dejado mal Porque no se ha aparecido Porque supuestamente Kelly nos iba a enseñar Cómo pasar el Poppy Blind Time 2 Ya yo el 1 Lo he pasado 3 veces Entonces Me falta el 2 Primera sangre Vale Acá están los que quedan Acá están los que quedan Acá están los 2 que quedan De este lado Están los 2 que quedan Vale Triple, ¿ah? No fui yo No fui yo Doe Sán salida ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Que lo siento ¿Qué mentira? Vamos, vamos Chicos, igual comenten Sigan comentando, sigan compartiendo Chicos, acá yo los estoy súper Hiper mega leyendo Hoy vamos a estar un rato, así que las personas que vayan A querer jugar me van avisando Pero recuerden que la región De Sudamérica, la región de Estados Unidos La voy a estar abriendo pronto Chicos, pronto, pronto Hoy creo que me voy a dar el tiempo de abrirla Tengo una reunión en la tarde Así que voy a tratar de poder abrir No veo a nadie Ah, ya está ahí adentro, pues Está ahí adentro, güey Está ahí adentro el güey Me ha dado, me ha dado Hoy están, que no se conectan ustedes Chicos, ¿qué ha pasado? Ay, güey Primera sangre Ay, güey Ay, güey Ay, güey Vale Acá adentro hay otro Vale Vale, ¿dónde está? Ya Listo Adiós Adiós Las personas que vayan a querer ingresar Chicos, recuerden avisarme No quiero que nadie me hable Ya me cansé Vale Vale Este, no tengo casco Ay, sí tengo casco Tengo todo Tengo todo y no lo sabía, chicos Tengo todo y no lo sabía Tengo todo y no lo sabía Ay, güey Güey No puede ser No puede ser No puede ser Quieren ganar Shadow Shadow Shadow, no te regales Shadow, no Shadow, no No, Shadow No puede ser No No Luchando, chuchando, luchando Ahorita también estoy transmitiendo Sí No se preocupe Que la vamos a ganar Espero O sea, nos falta una sola por ganarla No quiero quemando Ya se tragaron a Shadow Ah, no, no, Shadow No, no, no No, no, no No, no, no 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 Vale Nos va a tragar Nos va a tragar O sea, le llega Ay, corro Corro, corro Corro Me va a agarrar Me va a agarrar Yo sabía Yo sabía No, güey Yo ni siquiera tengo vida Asesinato doble Ay Estamos regaladitos Regaladitos estamos Regaladitos Súper regalados Sí, Jack Hoy te voy a hacer la noche Como siempre Como todos los días De lunes a viernes Hola, Fernandito Orlando Muchísimas gracias Por compartir, corazón ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Acá estamos Que la ganamos Y la perdemos O sea No nos decidimos Todavía si ganarlo O perderla Todavía no nos decidimos Pero mi equipo es capo No creo que vayamos a perder Espero, espero Hola, hola, Oscar Gracias, chicos Por su like Ah, vale No veo a nadie por acá Ahorita Ahorita estoy en la región Sudamérica, chicos Pero hoy voy a ponerme Para poder abrir La de Estados Unidos ¿Cómo que mañana no hay clase? No me digas Eso que me emociono Mañana no tenemos clase Alex, gracias por seguir la página Mi corazón hermoso Chicos, recuerden compartir Para que podamos llegar a los mil Que nos falta Y por mega casi nada Y por mega casi nada Es una nueva palabra Que he creado para ustedes Porque son gente bien cool Gracias, Sebas Por tu like Sebas, ¿dónde estaba? Que estabas desaparecido Brother, ¿no? ¿Dónde están? Vale Ay, güey Ay, güey Me dolió Me dolió No Me agarraron entre todos Gracias, Sebas Nosotros también te queremos Un montona Te queremos un montonazo ¿Qué tal le acabas Hacer la comida? Me están Me están Proponiendo Jugar Sorry Ganamos 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 Las selfies Chicos Selfies Baby Dios Ay, tú Me quieres La ganamos La ganamos Con fe Con pelea Con esfuerzo Pero la ganamos Dime Dime Si vas a invitar A alguien No sé No, todavía No hay nadie Que quiera ingresar Todavía Ah, pero Emilia Ya, ya me da mucha chance Pero Emilia No está Chicos Emilia no está Ya, ya, ya Ya le pueden dar Disculpa Emilia no está Emilia tiene que aparecer Por ahí Y decirme Para poderle agregar Chicos Chicos No estoy No cumplí Nada No Estoy chateando Estoy chateando Chateando. Es que no sé. Me pongo a hacer miles de cosas a la vez. No puede ser. Ay, wey. Ay, wey. Hola, Gloria Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gloria? Oye, ¿nos han dado una paliza o es mi imaginación? Renzo, gracias por tu like. Gracias, chicos. Les están dando like a la transmisión y están compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Chicos, lo que se vayan a querer ingresar a la siguiente partida, me visan nomás. Que todavía nos queda un espacio para completar. Por llenar. Gloria, estoy bien. Gracias por preguntar. Estoy bien, bien. Súper bien, súper bien. Feliz, emocionada, triste. En todas. En todas. No me quedo en una sola emoción. Primera sangre. Terminé de bajarla, wey. Me ha pasado que no termine de bajar y vienen y la rescatan. No. ¿Qué pasó? No, no. Oh. Vale. Vale, vale. Vale, está ahí. Está ahí. No, ya. Asesinato triple. Asesinato triple. La misma persona nos ha hecho el material. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Vamos. Y ahora sí, ahora sí. Concentración al máximo. Ay, se deja de chatear, por favor. Vale. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo voy a dejar de chatear. Voy a concentrarme. Tenemos que ganarla. Fabricio, ¿cómo estás, corazón? Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya se están activando ustedes? Alex, gracias por tu like, corazón. Vale, voy a concentrarme. Voy a concentrarme. Lo podemos ganar, chicos. Vale. Oigan, chicos, ¿qué les pasó? Primera sangre. Carlos, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué son reales? Asesinato doble. ¿Qué son reales? No sé a qué te refieres con decir que son reales. Asesinato triple. Ay, te odio en el secreto, ante todo, lo confieso. Carlos, no entendí con tu pregunta de si son reales o no. Ay, chicos, chicos. Ahora sí te escucho. Gracias, Carlos. O sea, te escucho, pero no te escucho muy claro. En realidad, están acá. No se regalen, chicos. Ahí le di algo, pero... No, Shado. ¿Con quién he quedado? No puede ser, chicos. No, me han dejado sola. Ya fuimos. Ustedes se regalan. Gracias, Carlos. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias. Fabi, gracias por tu like, corazón. Vamos, vamos. ¡Vámonos, Lola, lo pasé! ¡Vámonos, Lola! Voy a irme con Shado acá, Cobra. Ah, vale. Me han dado gratis. Oye. Quítate de ahí, Shado. ¿Por qué te están dando? Nos dieron por... Ah, yo sabía. No está tocado, no está tocado. ¿No viste que dispara de una? Esas son gente que disparan en la cabeza nomás. Son gente que sabe jugar más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué esperanza! ¿Ves? Pégale, 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 pégale ahí. ¡Qué hallo! Vale, cúrense, cúrense primero, cúrense primero. ¿Viste que ese que tú dices si baja de una? Es que no me digas con tonterías. No, lo va a bajar, ya vas a ver. Lo va a bajar. Lo va a bajar. ¡Uy! ¡Uy! Ese pega en la cabeza nomás. ¡Uy! Los cuerpos en la playa, un finis en Central Park. Vamos chicos, que esta, la anterior la ganamos, pero fue de suerte, ¿ah? De suertecita nada más la ganamos. Esto es todo lo que tienen. Chavo, pero andas de regalón, ¿ah? ¿Ve a bajarme esto? Por si acaso. A ver, sé que venga el payaso a su amigo y los recupere. No voy a venir, ya se fue. No voy a venir, ya se fue. No voy a venir, ya se fue. Chavo, no te regales. Siento que me estoy regalando yo. Vamos. Primera sangre Vale De ahí bajé a uno ahorita Pero nos encerraron ustedes mismos acá, ¿a qué? Vale, buena Mira, acá está tu cuerpo, acá está tu cuerpo Toma A ver los comentarios de mis hermosos, guapos, preciosos Carlos, ahorita con la región Sudamérica Mañana lo más seguro es que sea con la otra región Emilia no me responde, ¿ok? Emilia se ha olvidado de nosotros Vamos, vamos Eso que, mira, eso que el otro equipo Tiene una persona que juega súper bien Porque Porque pega en la cabeza nomás No Tienes que ver si viene alguien Pumparé, pumparé, pumparé Gasté una Ay, gasté una pared A lo, a lo imbécil Primera sangre ¿Dónde he echado? Corre Corre Ay, güey O sea, yo por rescatarte acabo de fallecer Ay, gasté un poco Tenía poco en el cure Sí, pues, te estamos curando, pues Sí, te estás curando Mira el video, mira el video, mira el video Ay, se quedó trabado Se quedó trabado Se quedó trabado Lo siento, chicos, lo siento Se dio mi culpa también Aparte de las justas Vale, ahora sí Ahora sí Podemos ganarla, chicos Podemos ganarla Podemos ganarla Bien No, 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 no. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Pesadilla y dolores. Corre, Shadow, corre. Corre, güey. Pero dispara. Corre, pero dispara si lo ves cerca, güey. Corre, güey. ¿Estamos regalando o nos estamos regalando? ¿Nos estamos regalando? Ah, ya Sepa, le confiesa al otro equipo Ah, lo viste, ¿no? Piso 1, piso 1 Piso 1, también de nosotros Piso 1 ¿Qué parte? Ya lo vi Oh, vale No Y ha llegado Entonces, o sea, tú me estás Siento que me estás estafando Que me estás diciendo tranqui, tranqui Pero no pasa nada Te vas de primero ¿Puede, por favor, este, durar un poco más? Vamos, vamos Vamos, vamos Me voy a ir por donde están ustedes Para no... No, no, te nada, nada Tony, vente Primera sangre Ok 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 ¿Qué has echado abajo? ¿Qué has echado abajo? No voy a decir nada Absolutamente nada No voy a decir nada Nada de nada, ¿ok? Nada de nada Mejor dime que me extrañas ¿Qué ha pasado? 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 Aquí hay un desliz Ah, un desliz Ah, perdón, perdón Ya, está bien, está bien Ah, perdón, perdón Ya, eso desliz No puedo pasar Ya no puedo pasar por esos desliz Ya Ya hay uno que no está jugando Esperanza Miércoles Ay, Dios Primera sangre Ay, Dios Quiere bailar la noche entera Eh, está soltera Vamos, chicos Ustedes pueden Ganen Ganenla Gracias Ay, vale No sé dónde me bajaron Keo Soy la salió Zilla Vamos chicos Ya pero no se regalen Pues mira ya va a jugar a regalarse Ah vale Que rico Que rico No puede ser Acá está el último Y tiene poca vida Está el último y tiene poca vida El último hasta arriba y tiene poca vida Vale Buena Buena Yo pensé que no iban a ganar esa Voy a dejar que nos ganaran esa Vale Vámonos 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 No se vaya para allá sola Ya va Chao Espera que me cure Ok ¿Por dónde? Va a recatar a su amigo Fijazo Mi miércoles está Ahí ya lo vi Ay me estresa Ay ya lo vi Ya lo vi No quiero que más nadie me hable Mi amor Ya me cansas Tanto truco ya me lo haces 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 Chicas, no me vuelvan a dejar sola Que sola no funciono, ¿ah? Nomás le digo que sola no funciono No se arreglen Ay, qué bien eso hablar, oye, qué mentiroso Diste tu vida por ti solo Yo sé que ustedes quieren ser los que tengan más kills y todo eso, pero ya, pues Ah, bueno Hay uno que sabe dispararle en la cabeza así como que bien fácil O sea, como que le llegamos Nosotros No sé qué ha pasado Nosotros no somos así A esta gente hay que en realidad atacarla de lejos Porque si no, no vamos a ganar Tenemos que atacarla de lejos para poder ganarla Porque cerca Juegan bien Si quieren le jugamos de lejos Pero, o sea, tenemos que andar todos juntos ¿Cuál es la gracia? Era Gucho Prada Ustedes quieren, si ustedes quieren, no vas a tener mi gado sanado O sea, ¿no va a pensar? No vamos a hacer ¿Cuál es la gracia? No vamos a eso Me va a estar Para ser Vamos a estar Lo vamos a hacer Mejor dime que me extraña Primera sangre Ya se fue uno No puede ser Quedamos dos nomás Quedamos dos y no somos los mejores Chado me prometió a subir de nivel y no sé qué está pasando No sé qué onda Yo primero que yo No sé qué No sé qué Ay, 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 está teniendo excusa, ¿no va? No, sí, en cambio cuando estoy en mis callos yo juego con 5G, pues ahí no se las vea nada. Ya, ya, dale, dale. Acá no nos metas excusa. Acá no se valen las excusas. ¡Vámonos todos juntos, chicos! Con pistolitas nos vamos todos juntos. Vámonos por la derecha. Y ya se separaron toditos. Acá hay uno. Acá hay uno y pega duro. Ya se tragaron a Juan. Ahí va otro, chicos. Shadow, Juan, Jason. Ahí viene otro, chicos. Está arriba, pinche güey. Está arriba, chego, está arriba. Ya, abajo. Asesinato doble. Buena. Oye, te falta poquito para bajarle. Asesinato triple. Vale, perdón. Perdóneme, señor Shadow. Perdóneme. No quiero ofenderlo. Perdón. Lo que pasa es que su internet de 5G no... Ahora sí está funcionando. Ahora el internet de 5G sí está funcionando. Vale, Fabricio. Pero estate pendiente. Está pendiente. Ahorita, creo que Shadow, el que tenga menos kill lo saca para que ingrese otro. ¿Ya? O sea, obviamente no hay que sacar a nadie, güey. Primera sangre. Ahí viene uno subiendo por la escalera. Vamos a tener que brincar. Vale, no sé dónde está, güey. No sé dónde está. No los veo. Vale. No sé qué te vi. O sea, güey. O está queriéndolo rematar. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No importa. Le bajé lo que pude. Le bajé lo que pude. Tiene poca vida si no es que agarro vida. Tiene poca vida, tiene poca vida. Güey, te encerró. Asesinato doble. Lo encerró. No puede ser. Lo ha encerrado. Ante todo, dolió, confieso. Oye, esa fue una jugadaza. De verdad, como la esperaba. Gracias, Fabricio, por compartir la transmisión, corazón. Tenemos que intentar ganarlo. No lo vi. Y el otro, ¿dónde está? Ah, el otro acaba de irse. Tyron, gracias por tu like, corazón. Buena. Déjalo, no gastes tus balas. Ese debe estar ahí oculto entre la pared. Ay, me tiene tenso este juego. No, güey, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No entendí. No entender. No entendí qué pasó en esa partida, la verdad. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? ¿Qué les puedo decir? No sé lo que pasó en esa partida. Pero pasó algo. Me voy a ir con Yao, voy a defenderlo, voy a protegerlo. Porque Yao últimamente como que se va de primero. No sé lo que pasó. No, chicos. Ay, no lo vi Ay, no ¿Qué habilidad acabas de hacer? Chado, muestra tus habilidades ahí ya Baby, yo sé que tú me quieres De eso, baby, ya que tú me vas a esperar Tú puedes, tú puedes, Shado, tú puedes Miguelina, gracias por seguir la página Mi corazón hermoso, muchísimas gracias Gracias Gracias, chile Cada vez más cerca de la meta, chicos Cada vez más cerca de la meta Asesinato triple Triple, ah Y nos hace de mote, o sea, aparte de Dice Tyron Último como siempre, no último No seas malo tampoco contigo mismo No te me lastimes No has llegado tarde Has llegado bien Mejor dime que me extrañas Vamos Primera sangre Vale 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 Creo que le vamos a dar la vuelta a la partida Creo, creo Creo que podemos hacerlo No Están acá arriba, chicos Están acá arriba Están acá arriba, los dos Los dos están arriba Elías, hola Tenía tiempo sin saber de tía Saludos Están Los dos Están arriba Vale Yo estoy hablando como taradísima Mientras que tengo mi micrófono apagado Y ellos no me pueden escuchar, obviamente ¿Qué les puedo decir? Yo estoy de un artista Estoy de un artista Yo hablo con el micrófono apagado Salió sin la amiga Amiga Esa es la edad de antepentera Vale Tenemos nuestras armas potentes Como siempre Primero Y vamos a Correr Chicos, aquí hay uno Primera sangre Vale Nos faltan dos Nos faltan dos Vamos, chicos Tenemos que darle la vuelta a la partida Vale ¿Dónde está? Ok Acá está el último Chicos, acá está el último Acá está el último Buena Yeah ¿Qué les gusta el ese bancho? Acá está mi corazón Mi Mi osito Que es de color verde Por eso Funciona como pantalla verde Parece que se ve El fondo Se ve En la pantalla Pero acá está, chicos Acá está Vamos Vamos No No way Gracias Primera sangre Ya fuimos Ya fuimos, wey Ya fuimos Ya voy a ingresar, chicos Creo que está Fabricio Fabricio, ¿estás ahí para ingresar? Fabricio Fabricio Háblame Fabricio, háblame Si estás ahí para jugar, ¿ok? Que ya vamos a terminar esta partida Vale, Fabricio Entonces, atento Para que ya estés ingresando al juego Vale Este chico me ha sorprendido Buena Muy buena La jugó Muy bien Muy, 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 muy bien No quiero que más nadie me hable de amor Mancando un poquito nomás Me han sacado el equipo Me han sacado el equipo Por manca Leon, ahí está Fabricio Y Leon Hola, Leon Hola, chicos Hola Pónganle listo ahí Arnulfo ¿Qué región eres? ¿Qué región eres para irregarte? Acá te voy a colocar el código, ¿ok? Por si eres región Sudamérica Pero No sé ¿Qué región eres? Recuerden que mañana Vamos a estar con la región de Estados Unidos, chicos Así que estén súper tranquilos Porque voy para allá también ¿Cómo yo te siento? ¿Qué es la región del otro? ¿Qué es la región de Estados Unidos? ¿Qué es la región de Estados Unidos? Hola, vine a parecerte la vida más linda y feliz Gracias, Roberto Muchísimas gracias, chicos A esas personas que Se toman el tiempo De escribir y de Searme un lindo día Eso me alegran los días Ahí les he dejado Como siempre Como todos los días chicos, videos en Tik Tok Y videos en Shorts, así que vayan A verlos, vayan A darle like, ok Yo cuento con ustedes, cuento con ustedes Tiempo Ah, vale Arnulfo, entonces te agrego para mañana Pero mañana no vamos a estar jugando de Clasificatoria, sino Normal las partidas Porque como voy a ser nuevo Con esa cuenta No va a poder ser la de Estados Unidos No, no va a poder jugar clasificatoria Oye, me bajó Gracias Vale, me voy a curar Ha bajado uno Ha bajado uno Chicos, acá abajo Acá abajo está el último El segundo piso Gracias Arnulfo Gracias, muchísimas gracias corazón A veces cuando uno hace directo Uno se sienta diferente Sí Yo cuando hago directo Me siento súper diferente Pero cuando ustedes llegan Y me alegran ahí con sus mensajitos Me siento súper feliz Súper feliz Lo malo es que mi equipo no habla Mi equipo no tiene comunicación Esa es la cuestión Esa es la cuestión Arnulfo Tú estás como yo Que se sonroja Con las palabras Que le hizo la gente Gracias Roberto Muchísimas gracias Ay Roberto Qué mal Qué mal Que no te deje enviar estrellitas Primera sangre Gracias Vale, mi equipo me ha Restatado Y me ha defendido Están acá arriba Chicos Están arriba Ahí está Fabricio Asesinato doble Oh baby Oh baby Oh baby Estoy a tus pies No sale granada Wey No, Leo Está allá arriba Asesinato triple Asesinato doble Asesinato triple Hola Omar Qué nube Ay, gracias Roberto Igual ahí tengo Twitch Chicos Que todavía no he collegado nada Pero Si pueden irse a pasar Como dice Gamer Y seguir la página Estaría cool también Muchísimas gracias Roberto Ya cuando tenga Twitch Bueno, cuando lo maneje más Ahí comparto contigo Qué te pareció Una colaboración No confíes No confíes No confíes No No Broma El mío Lío Oye ¿Qué? Está acá Ay, está arriba Ay, está arriba chicos Está arriba En el techo Está arriba de ti Está arriba de ti Está arriba de ti Quírate de ahí No corras hacia allá Porque está arriba de ti No Asesinato triple No 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 puede ser Qué fraude Qué fraude Me ha dolido Perder Esa era de nosotros Esa partida Esa partida era de nosotros Y no pudimos pasarla No 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 ¡Gracias! Necesito, necesito Necesito recargarme Vale, chico, ¿dónde? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? ¿Cómo? ¿Dónde está el que queda? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda? 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 Vamos, Lio Si podemos Tenemos que ganarla Sí, pues Pero si ya me está mandando No puede frenar Tiene que vengarme Vale Bajaron dos con una granada Ah, la miércoles Ah, tú sí Chicos, acá Acá donde está Lio Lo está rescatando Dispárale No puede ser Chicos Eje Par ahí, hola Saludos, chicos Se regalaron Se regalaron Gané la partida Chicos, gané la partida No puede ser No puede ser Pero ¿por qué tiene que salir Lio De primero? O sea ¿Por qué no puedo salir yo? Era mucho Prada No, estamos Vamos a ver Así jugamos bien Está con ese Bobo que no te Te noto Es que ustedes son Ustedes son Heroicos Oye Exacto Yo soy Platinito Platinito Yo soy Platino De broma Vamos Vamos juntos Lio Vete Eje Eje Primera sangre No puede ser Me arrinconaron Peyton canta como me arrinconaron ¿No? Sí Por ir a proteger a Leon Ajá Voy delante de ti Leon Voy delante de ti Leon Baxi Baby No Fabricio No No güey No güey ¿Por qué? Me lo llevé Me lo llevé Chico No se regalen Por favor Se lo suplido Con todo mi corazón Sí Ahora sí Sé que te conectas Acá de en vivo ¿Ah? Hay muchísimas Gracias Chico Gracias a las personas Que se conectan Cada vez que Yo te ir transmitiendo Muchísimas Gracias Gracias Me hacen el favor Chico Y no se regalen Pues Vamos 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 Vale Como yo No se regalen Como yo No se regalen No se regalen Como yo Ya Ustedes Tienen que Sobrevivir Tenemos que andar Juntos Porque definitivamente Esto no está funcionando Asesinato doble La noche entera Está casi soltera No Se te armó Así me rinconaron A mí hace rato Tienen que Tener ese bancho Permanezcan juntos Por favor Leo Mete por acá Vámonos por Por acá Vamos a ver si Tenemos un ganchito De suerte Gracias Y Salvador Dios Corre No puede ser Está agachado Fabricio Vamos Oh vale Fabricio Buena Te voy a rescatar Güey Quítate Quítate No Casi la gana Sí Sarai Trato con todo Mi corazón Darles En la cabeza Pero no sé Por qué No puedo Por más que suba La mira No puedo No puedo No sé por qué Pero no puedo Vámonos Vámonos Poligierda Franco Hola ¿Cómo estás? ¿Qué onda chicos? Muchísimas gracias Por tu like Mi corazón No Puede ser Asesinato Hemos fracasado Como equipo Ah no Todavía queda Leon Todavía no tenemos Esperanza Todavía tenemos Esperanza De ganar Un sentimiento Un sentimiento O si no Te vas para arriba Activas el Lalo Y ves si Te funciona Ganar así Hola He bajado He bajado Platino Otra vez Voy a llorar Franco Leon 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 Estás vivo Estás Leon Estás Leon Ya está Se había Se había ido A tomar Un poquito De agua Porque Oye Ese traje Fabricio Está bien Cool Me gusta Me gusta Está diferente Es un robot Con cabello Vale Sarai En la otra Te la coloco Porque Leí Tarde tu mensaje Lo que pasa Es que Lo que yo hablo Y lo que ustedes ven Llega con un poquito De retraso O sea A ustedes Le va a llegar Un poquito después Todo lo que estoy hablando Ahorita Le llega como que Entonces Sarai Ahorita Te coloco ya Te comparto mi idea Y te coloco Tu 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 cuestión Para que ingreses Vamos Vamos Hay por la izquierda No puede ser Pero por qué Por qué Leyenda Acá Me entendí Hola Oscar Adrián ¿Cómo estás Chiquito? Gracias por seguir La página Mi corazón Gracias Ahí está Oscar Ahora forma parte De esta familia Disfuncional Pero que nos queremos Un montón Somos disfuncionales Pero nos queremos Un montonazo Ya vamos por 931 Chicos Nos faltan Menos De 70 Para llegar A los mil Menos de 70 Imagínense Mejor dime Que me extrañas Porque el lío No está jugando Hoy Ay Lío Lío Nos está metiendo Un problema Ay No tengo para Comprar A ver Promos ¿Qué pasa contigo Lío? ¿Qué pasa contigo? Está jugando Está jugando Ay no Ay no Primera sangre Hola Oscar Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Pero mañana Vamos a estar jugando Con la región De Estados Unidos O sea Ahí ten pendiente Chicos No recuerdo Si es el Mi D No lo recuerdo Chicos No lo sé Estamos perdiendo Vale Saray Perfecto Lío No estás jugando ¿No? No estás jugando Lío Mal 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 Lío No se ha dejado Mal Se ha dejado Mal Lío De Y Yo sé Que tú Me quieres Y De Que Te Lolo Lo Quien Mal M— 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 Vale Saray Y claro que sí. Espérate que terminemos esta partida y ahí te agrego, ¿ok? Está conmigo el que queda. Acaba de ingresar a la casa. Es un arbusto. No sé quién es este arbusto. Me bajó. Me terminó de bajar. John, tú has llegado tarde, ¿ah? Has llegado tarde. En realidad tú dices que llevo tarde. Muy tempranito. No sé se desconectan. No sé qué mundo es este. John nos están dando fama. No nos están dando fama... Yo no sé qué mundo es este. saludos michael angelo saludito corazón y el papel del médico no recupe ayuda ah vale jon ya te perdono te perdono te perdono entonces solo porque no es culpa tuya sino de facebook que no te notifica vale estamos perdiendo chicos eso no me gusta la verdad no me gusta no me gusta perder me agarró un arma creo que me agarró voy a quitarme esto chicos porque si gracias jon bueno la verdad es que me veo bonita porque me acabo de bañar bueno desde que comencé la transmisión fue porque me bañé solamente chicos nos vemos mejor cuando nos bañamos voy a tratar de curarme rápido primera sangre asesinato doble ah sarai que paso ah me estas fallando sarai me estas fallando no me pueden fallar chicos leon esta jugando asi que voy a compartir aqui el codigo chicos ese es el codigo para que ingresen a la sala las personas que faltan es 2109103 y ese es el codigo de la sala chicos espérate 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 ese es el codigo de la sala chicos para que ingrese rapidito por favor rapidito por favor rapidito por favor Que ahí está Que ahí está Vale, chicos Vale, ingresas ahora ahí El código de la sala, chicos Sarai, por favor El código de la sala para que ingresen Vale, voy a jugar esta Con Fabricio, Sarai Y ya mañana entonces juego contigo Porque no estabas pendiente Ahí cuando coloqué el código de la sala Para que ingresen Les he dicho que estén pendientes Chicos, por favor Para que cuando yo les coloque ahí el código Puedan ingresar ahí directamente Porque no podemos demorar tanto en esperar Por eso es que le digo que Estén súper pendientes Vamos, Fabricio Vamos, vamos Vamos, wey Vamos Si la podemos Si la podemos ganar Si la podemos romper Vámosle Vámosle Primera sangre Vámosle Asesinato doble Buena Buena, chicos Buena Hola, Einer Einer, hoy has llegado súper tarde Ya has llegado súper tarde Cuando ya estamos culminando Cuando estamos jugando la última partida Llega Einer Porque creo que no tiene activas las notificaciones Llevamos ya casi dos horas transmitiendo Einer Gracias por tu like Mi corazón Corazón Saso Llevamos ya casi dos horas transmitiendo Y Einer recién llega ¿Qué es eso? Qué mala Qué mal Primera sangre ¿Dónde está, Wes? ¿Dónde está? Asesinato doble No, wey Nos está bajando a todos Ah, estamos en la escuela Hola, Jan Me ayudo Ahí más o menos No la hemos ganado Pero creo que esta sí La vamos a ganar Así que estamos positivos Estamos positivos Estamos positivos Que la podemos ganar esta Se me había olvidado Que ya estamos en clase Chicos Perdónenme 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 Voy a agarrarme la fama Para irme para allá arriba Como estaba yo antes Acostumbrada Pero que ahora no No lo hago Mucho Que no sé Einer Pero esta es la última Que estoy jugando ¿Va? Pero ya tengo ratote Y como transmití también En la mañana Emanuel Gracias por tu like Corazón Entre todos Lo confieso Mejor me zafo de acá Porque me van a bajar Me van a bajar Me van a bajar Yo sabía Lo que pasa es que Ya voy transmitiendo Estoy transmitiendo Hasta la tarde Porque en la noche La transmisión Se está viendo Un poco mal Por eso que no estoy Transmitiendo de noche Porque la transmisión Se está viendo Súper, súper mal Pero si quieres Ya mañana Dime A qué hora Vas a estar tú Para yo También jugar contigo Dale Dale Vamos a bajarle Entre los dos Va uno por la derecha Por donde estás tú Fabricio Buena No, pero yo te digo En la mañana Eyner O sea A qué hora llegas tú Del colegio O sea Te digo A la mañana O tardecita Si sales A las Tres de la tarde Por lo menos Yo mañana Transmito A las Tres de la tarde Para que tú También puedas participar Tengo un arma Que de verdad No me gusta Vale 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 ¿Dónde están Los otros dos? ¿Dónde están? No sé mucho Con mi casa En Minecraft Lo que pasa Es que no sé Cómo hacer Bonitas paredes Yang Quiero saber Cómo hacer Bonitas paredes Pero si tú me dices Cómo hacer Las bonitas paredes Me avisas Me avisas No más Hoy no Al lado Chicos Al lado No lo vi No lo vi No lo vi Gánala Buena 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 chicos Muy buena Bueno Chicos Acá voy a dejar La transmisión Del día de hoy Voy a Hacer algunas actividades Que tengo pendiente Que no las quiero dejar De último En realidad Tengo clases Chicos Aparte Tengo clases Y la transmisión Tampoco se ve Muy bien En la noche Entonces Por eso Es que yo prefiero Grabarles en la mañana Y así en la tardecita Ya igual chicos Si ustedes me ven conectadas Envíenme a su YouTube Para jugar con ustedes Así que normal Así que Yang Me avisa Si vas a jugar Más tarde O no sé hasta qué horas Son tus clases La verdad Chicos Nada Los quiero un montonazo Cuídense Nos vemos el día de mañana Con más de esta transmisión Colóquenme ahí chicos Ustedes La hora A la que se conectan Mañana puede que haga Una transmisión Pero en YouTube En la mañana Y otra en la tarde Ok Pero tarde Me refiero como a esta hora Más o menos Pero en la mañana Puedo hacer una transmisión En YouTube Chicos Para que vayan a la página De YouTube Ok Los quiero un montón Saray Si Vete que ir Porque ya Ya transmitió bastante Tengo también Otras cositas que hacer Los quiero Bye bye Nos vemos el día de mañana Yo colgo En la playa Los felices En Central Park No 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 No